Hola telenoveleros y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar del octavo capítulo de la novela turca de Stan. Recuerda que puedes ver y descargar esta y muchas más novelas en nuestra página web danfra.com. Ahora sí, comencemos, porque este capítulo viene con muchas cosas. En primer lugar, vemos que la hija de Balamir participa en el ataque al rey de Gok. Ella fue la que lo expuso, por así decirlo, y vemos que se encuentra con su papá, con Balamir, como detrás de unos arbustos. Y de hecho, más adelante vemos que Akis y Batuga saben que ella fue, la identificaron. Por otro lado, también está el rey de Gok, que está en su viaje para poder curarse de la herida. Sin embargo, lo vemos demasiado débil. Y para este punto, todos en el palacio se habían dado cuenta ya que el rey no estaba. Y como si no hubiera sido suficiente, llega Gonzeli a confesar que había envenenado a Tutkin. Sin embargo, la esposa de Temur se aprovecha de esta situación para negociar que Temur sea la persona que se presente ante el consejo para ser el siguiente rey. Y no calla, y a cambio de eso, ella les daría el antídoto para salvar a Tutkin. Y así lo hacen. Sin embargo, más adelante, la reina se entera de que Tutkin estaba entre la vida y la muerte prácticamente. Y llega para amenazar con matar a los involucrados. Más adelante, se ve que Balamir entra a Gok por la fuerza. Este es uno de los momentos más estresantes. Porque en el palacio ya estaban sucediendo suficientes cosas. Y llega Balamir con su ejército a tomar el palacio prácticamente. Y tomar el trono, de hecho, lo hace. Sin embargo, intentan utilizar esto a su ventaja. Y la reina de Dag le comunica a Akis lo que sucede en el palacio. Mientras el rey se recupera, se da cuenta de que el lugar donde lo llevaron a recuperarse era la tumba de Tilsin. Y por supuesto que se pone bastante nostálgico. Y como dije, este viaje resultó en una ventaja. Porque aquí es donde Batuga comienza a idear un plan para que Balamir cometa un delito en contra del rey. Y ya no sea elegible para ser rey. Y como Batuga no le puede hablar al rey porque se supone que él no habla. Manda a Akis y este le cuenta el plan al rey y la situación que está sucediendo en el palacio. El rey se compromete a ayudar con tal de que acaben con Balamir. Y mientras esto sucede, en el palacio la reina de Gog le pide a uno de los sirvientes que le lleve un cofre con joyas, telas y demás. Sin que nadie se entere. Y mientras esto sucede, le sigue reclamando a Gunseli sobre el problema que causó porque intentó envenenar a Tutun. Y como si estas personas no tuvieran suficiente estrés, llega la hija de Balamir. Y les menciona que ella fue quien le dio el veneno a Gunseli y que se lo cambió por una salida del palacio. Luego a Saltuk le llega una nota acerca del plan que tienen a Akis y Batuga. Y por otro lado, para remediar el error que cometió Gunseli, la reina de Gog invita a la reina de Dag y Tukin a comer y les ofrece el cofre con las riquezas que había pedido al sirviente. Y en esto les pide su apoyo y demás cuando de repente entras a Saltuk. Y empieza a comunicar el plan que tenían para derrotar a Balamir. El papel que cumplían las personas que estaban dentro del palacio era básicamente engañar a Balamir. Y de hecho sí lo lograron. Porque Balamir da la orden de saber el paradero de Yaman y Sirma. Y mientras en el palacio todo es un caos. En el bosque, el rey de Gog y Akis comienzan a acampar y conversar. Hasta que la conversación se puso un poco más seria y aquí se fue de ahí. Y se encuentra con Yaman que le da un poco más de contexto de lo que está sucediendo. Que todo va muy bien y de hecho los herederos de Gog lo mencionan y lo elogian y lo admiran. Y eso es algo que molesta a la reina de Gog. Total, Yaman lleva de rehén a una de las personas que capturó. Que eran parte del ejército de Balamir. Y aquí a esta persona le interrogan, le lavan el cerebro para que haga exactamente lo que ellos quieren que haga. Que es que se escape y que le vaya a contar todo a Balamir. Y para este punto Balamir está haciendo y deshaciendo en Gog. Cambia leyes para su beneficio como aumentar los impuestos cuando en realidad no es necesario aumentarlos. Todo esto frente a personas del consejo. Por lo que cuando se termina esta reunión, la reina de Dag convence a unas personas para que vayan con ella. Y probarles que Balamir está detrás de todo esto que concierne al ataque del rey. Y como en todas partes del palacio hay drama, mientras la reina está haciendo un ritual para que todo salga bien para el rey de Gog. La hija de Balamir llega y le dice que quiere cambiar todo. Que esa habitación donde duerme el rey es donde va a dormir Balamir desde ahora. Y demás. Por otro lado, llega el mensajero de Balamir y hace justamente lo que tenían planeado. Le comenta lo sucedido a Balamir. Y como Balamir tampoco es tonto al escuchar que el mensajero le dijo que lo tomaron como testigo. Balamir lo mata. Y lo mata por varias razones. La principal para que no hable. Y la segunda porque tiene como un amorillo con su hija. Y como lo esperaban, llegaron soldados de Balamir a atacar al rey. Y lo vio el consejo. Sin embargo, al momento de tomar esas personas como rehenes para que confiesen, se dieron cuenta que estas eran modas. Por lo que no podían dar ningún testimonio. Y por consiguiente, no tuvo ninguna validez para el consejo. Y así, la reina de Dag llega al palacio a darle las malas noticias a la familia real de Gog. Y mientras esto sucede, Temur está desesperado porque no quiere que Tukin se case con alguien más. Por lo que decide idear un plan para que ellos puedan estar juntos. Sin embargo, no contaba con que su esposa también tenía un plan en el que él tenía que llegar al trono. O si no, China entraría en guerra con los turcos. Y para mala suerte de la reina de Gog, llega un guardia para mencionar que Temur y Tukin se habían escapado. Mientras tanto, en el bosque, Akis intenta reconfortar a Batuga porque se siente mal. Porque su plan no resultó. Akis le propone a Batuga visitar la tumba de su mamá. Y así lo hacen. Sin embargo, no se habían dado cuenta que la hija de Balamir también estaba ahí espiándolos. Y se da cuenta que Balamir no tiene ninguna discapacidad grave. Que puede hablar, que puede pensar, que puede moverse parcialmente bien. Luego llega el rey de Gog. Llega bastante triste porque el plan no salió como se lo esperaba. Y Akis se enoja con este señor. Y le confiesa que la tercera tumba que estaba ahí era la de su padre. Y que el rey lo había matado. Por lo que este como que se despierta. Y le promete que va a proteger el estado. Por lo que le pide que lo entrene para poder vencer a Balamir. Y así sucede. Mientras que por otro lado, la reina de Dag dice que va a dar su voto a Balamir. Porque no cumplieron con la promesa de hacer a Tukin parte de la familia. La reina de Gog llega al campamento del rey. Enojadísima porque se está cayendo a pedazos el palacio. Y él estaba entrenando con Akis ahí. Y luego, en la reunión del consejo. Como lo había mencionado la reina de Dag. Vota por Balamir. Y como situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Akis persuade a la hija de Balamir para que se vengue de su padre por matar a su amante. Pero esta le pone como condición que ella se tiene que casar con Batua. Porque quiere seguir siendo parte del reino. Por otro lado, el consejo habla y Balamir se convierte en el nuevo rey de Gog. Sin embargo, no contaban que iba a llegar el rey al Pagu. Y lo iba a retar a un duelo por el trono. Al final no lo mata. Porque llegan Akis, Batua y la hija de Balamir. Que confiesa el plan de su padre para ser rey. Y así termina el capítulo 8 de la novela turca de Stan. Recuerda que puedes ver y descargar esta y muchas más novelas en nuestra página web. Danfra.com No te olvides de comentar, darle like a este video. Y suscribirte para seguir viendo más videos. Muchas gracias y adiós.